Hay un montón de dinero en esa imagen y la noticia es la bolsa con 14.000 euros que retó la integridad de cuatro amigos de visita en Valladolid. Cuatro amigos que paseaban por Valladolid se encontraron 14.000 euros por la calle. Podrían haber imitado a los cuatro amigos la novela homónima de David Trueva y lanzadas de la aventura con un dinero llovido del cielo, pero triunfó la integridad. Los 20 añeros llevaron a la policía a la suma, callaron en una bolsa perdida en la plaza de las Tenerías y aliviaron a la dueña. Una trabajadora que iba a ingresar los fin, una sucursal, pero que casi sufra un déficit fatal. ¿Qué harías tú si te encuentras 14.000 euros por la calle? Vale, aquí tengo una anécdota muy curiosa de contar. Hostia, tío. Sí, me acuerdo que esto pasó hace como ocho o nueve años cuando yo estudiaba en Sevilla. Estudiaba comunicación, la facultad de comunicación está en la cartuja. Para quien no conozca Sevilla, la cartuja es la zona donde se hizo la expo del 92. Y aquello es como una zona llena de pabellones y de avenidas muy grandes, pero muy vacías. Y bueno, hay veces que no hay ni una arma en pena por ello. Entonces yo recuerdo que hubo un día que salí de la facultad y teníamos como una fiesta de conferencia y todos los compis se fueron, nos pegamos tres compis a la conferencia. Y entonces nos fuimos, pues, en vez de a la una de la tarde que terminamos las clases, a las dos, nos montamos en el autobús a las dos. Y a la tercera o cuarta parada, que tal, hace ese autobús y para en seco, ¿no? Y paró en seco, entró una parada y otra, entre la cuarta y la quinta, como a mitad de trayecto. Entonces por eso nos quedamos los del autobús como, hostia, ahora ha pasado algo, ahora ha parado a mitad de la calle, ¿no? Y el chopper abre su puerta, se baja del autobús, se va a la acera de enfrente y empieza a coger billetes del suelo. ¡No, pues, joder! Y de repente todos los que estamos en el autobús, que tampoco habíamos mucho, habíamos a lo mejor 14, 15 personas, nos quedamos atónitos mirando cómo la acera de enfrente está regada de billetes y el chopper se ha bajado a cogerlo. Entonces, lo que todo el mundo entendió en ese momento fue que se le había caído al chopper, que era como el recuento del autobús. Entonces, yo me bajé el segundo del autobús, fui rápido. Y jugándole billetes, ¿sabes? De ahí se bajaron mis dos compis y las otras personas que habíamos y tal, y todos empezamos a coger billetes del suelo, como en una puta película, como si eso hubiera caído de la nada. Y de repente empezamos a coger billetes, nos llevamos como dos o tres minutos y, claro, le decimos al chopper, toma los billetes, no, no, no es mío. No es mío, yo he parado porque los he visto, pero estos billetes no son míos. Y entonces, imagínate, todos como atónitos y dicen, espérate, amor, estos billetes no son tú y entonces, ¿qué pasa? Que me quedo, o sea, lo que ha cogido cada uno, ¿se lo queda o cómo va? Y pues tal, que así, tío, ¿y qué pasó al final? Bueno, pasó que... ¿Te compraste uno de nada nuevo? Que me saqué 400 pavos, creo. El chopper iba con las manos llenas, no le caballan más billetes. El chopper ya no trabaja en Tucson. La gente cogió lo que pudo y nada, bueno, eso, nos volvimos a montar todo en el autobús, todo el mundo charlando, en plan, súper alegre, súper tal. Hostia, tío. Y al día siguiente yo, cuando llegué a la facultad, hablando con estas dos compis que habían llegado antes que yo, se me habían contado ya toda la clase, toda la clase preguntando, y yo dije, bueno, pues esto seguro que aparece alguien hoy aquí en la facultad, arreglamos su dinero, tío. Y nunca me ha dado yo. Y nunca nadie. Y no viste ninguna noticia rollo de que alguien había atracado un banco. No, y de hecho, yo me quedé expectante esperando esa noticia, en plan, hostia, va a aparecer por algún lado que alguien ha perdido no sé cuántos miles de euros por la cartuja y voy a tener que acabar entregando el dinero. Y no ha aparecido nunca ese mensaje. Bien es cierto que a día de hoy, por ejemplo, si me pasara como estos chavales... Si nos están viendo, no reclame ya ese dinero, ya ha prescrito. Si nos está viendo el chopper de Tucson, muchas gracias, tío, porque me hiciste el verano. O sea, yo tenía 20 años, era mi primer año en Sevilla y me hiciste el verano. O sea, muchísimas gracias. Y a día de hoy no lo haría, tío. Pues claro, a día de hoy tengo mucha más conciencia. En el momento yo tenía 20 años y 400 pavos me hacía el verano, claro. Sí, claro, te pegaba un verano increíble. Pero si fuera a día de hoy, tampoco se la da que tienen los chavales que se han encontrado el dinero, pero a día de hoy yo sí lo devuelvo. Sí, pero claro, es que no estamos hablando de 400, ¿eh? 14.000. O sea, que eso es una bolsa oro. Te soluciona una buena papeleta. Pero también es verdad, tío, que no sé. Los chavales lo que decían es, rollo, podríamos arruinar la vida de alguien y nosotros no nos íbamos a sacar de todo eso. Pues efectivamente, ese es mi pensamiento. Yo creo que al final, si piensas en la otra persona antes que en ti, pues coño, lo mismo es una persona que, no sé, tío, va a pagar una letra de un coche, una persona que le ha sacado el dinero porque tiene que pagar a trabajadores, una persona a la que perder esa cantidad seguramente, pues le supone un problemón gordo. Yo lo máximo que yo recuerde han sido dos móviles. Uno que me encontré en un festival y conseguí llamar, creo que fue, no sé, o estaba desbloqueado o tenía algo para poder llamar. Y conseguí llamar a alguien, en plan de, tengo este móvil que me acabo de encontrar, que venga tu amigo y dárselo en un festival. En el Granada Sound, de hecho. Y otro en la Feria de Sevilla. Pero fíjate, la Feria de Sevilla fue cuando los móviles eran todavía blanco y negro. Era un típico Nokia, tío. De estos que eran como azules y como cuadraditos. Y me acuerdo, tío, de encontrar, ahí tendría yo 13 o 14 años, en plan de encontrar, en el suelo del albero, en plan de, pero ahí, fíjate que ahí, un móvil era como, hostia, un móvil. Y aún en sí, sí, lo devolví, pero me acuerdo también el de Granada Sound. No sé si es Granada Sound o el Mascua. Ah, no me ha pasado que tiene Granada Sound, me encontré yo uno y en el Mascua se lo encontré uno a mí. Y media hora esperando a que aparece alguien a por su móvil en un festival. O sea, en un festival, ¿sabes? Que es lo más, que cuando más la gente menos honrada suele ser. No me quedé rapiñe hasta los cubatas. Total, bueno, en un festival también recuerdo, el último al que fui así multitudinaria, que fue el BBK, que fue como por 2018. Y sí que recuerdo que me quedé de los últimos en el camping. Y cuando mi novia de por aquelentoncillo nos dimos cuenta de lo que la gente se dejaba allí. Tiendas de campaña, ropa, bebidas, tío, neveras de puta madre nuevas que las habían comprado para esos tres días. O sea, hicimos la recolecta, tío. Hicimos el garrapiñeo. A la foto y a la pagar alquiler. Porque además, tío, se fue el inicio de las vacaciones, que lo empezamos con el festival y luego nos íbamos a Bilbao. Sí, 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 a principios de julio, sí. Y no, o sea, el inicio de nuestras vacaciones, de dos semanas de vacaciones, fue los tres días del BBK. Entonces, claro, fue como, tío, nos pasamos las vacaciones de putísima madre y gracias a todo lo que garrapiñamos, tío. Hostia, tío. O sea, que se lo recomiendo a todos los chavales, el que hay en el camping. Esperad hasta el último. Esperad hasta el último. Y no me encontré dinero, pero seguro que... Claro, que va a festival, no... Bueno, aunque el BBK es de dinerito.